Aún se encuentran en pláticas con las autoridades municipales de Benito Juárez como de Isla Mujeres para construir el relleno sanitario regional que estaría ubicado en la zona de Rancho Viejo. El proyecto no avanza con las negociaciones y poder darle solución definitiva al problema que actualmente enfrentan ambos municipios. Es que finalmente se va a llevar a cabo de manera regional el relleno sanitario tanto de Cancún como de Isla Mujeres. Sé que ambos presidentes municipales, igual el cabildo, están en pláticas para poder definir lo antes posible dónde se va a ubicar el predio de este relleno sanitario y poder trabajar en lo que será el parque de tecnologías. Y sé que hay muy buena disponibilidad por parte de ambos presidentes y también por parte del cabildo. Aunque el actual relleno sanitario ha llegado a su vida útil, la zona continental de Isla Mujeres y parte de Cancún continúan con una celda adicional, mientras que el problema de la contaminación y basura continúa en estos municipios. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.